Hay una disputa real, y eso es muy saludable para el movimiento. ¿Por qué hay una disputa real? Porque se disputa nada más y nada menos el poder político en Puebla. Pues nada más y nada menos. Pues que se haga de manera transparente, y lo estamos haciendo. ¿No habrá dedazo? Por supuesto que no. ¿Posibilidades de que sea una mujer ante las presiones del INE, de que sean cinco las mujeres candidatas? No está descartada. ¿No va a ser un punto rojo de conflicto interno? No esperamos nada de eso aquí. Al contrario, aquí nuestros presidentes están haciendo su trabajo para que todos sean considerados. ¿Cómo garantizan que alguien no vaya a desconocer los resultados? Bueno, miren, eso siempre existe. Pero si nosotros hacemos lo que es correcto, no tendrán una narrativa para que ellos impugnen. ¿Sí? Gracias. Gracias, por favor.